muy bien mis queridos youtuberos gorditos acá de este lugar estoy acá en mister lomito en barrio jara acompañado de unos cuantos amigos porque queremos comer mucho queremos comer bien y queremos que ustedes tengan hambre mientras estamos comiendo así que señoras y señores sean bienvenidos a este programa que a ustedes tanto les gusta comida 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 vamos muy bien el sistema es sencillo uno viene a la caja pide acá te dan un aparatito llevas a la a la mesa meta y retirando el lomito de tu preferencia todo lo que está aquí alguna vez fue un sueño me encanta los lugares donde hay mensajes inspiradores que siempre nos ayudan a todos a estar con fuerza con ganas y queriendo hacer cosas buenas de la vida qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo bueno como referencia sencillo la paraguayita que está ahí sobre cubiche sobre brasilia sería en la misma calle a una cuadra y media y uno llega acá a este lugar espectacular a mister lomito así que no se van a perder es fácil 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 bueno acá está la carta hay muchísimas opciones mister champiñón me encanta el champiñón no sé si alguien en árabe roche porque hay mucho mucho ya que voy a comer y le voy a pasar todos los platos que pedimos acá que estamos 36 y acá vinimos con americana bueno llegaron las papas esto es algo muy común que ya se pone de moja que son papas fritas con cheddar un poco de bacon y el verde obra que piense que comer sano ahora bueno bueno tiene un poco la pavita es una paila y estas son las cosas originales que a mí me gustan me gustan y hay que decir es súper 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 genial me gusta con una paila imagínate se llama este deluxe tiene pinta tiene pinta muy bueno fíjense como tiene todo muy buena la presentación espectacular 5 5 2 3 que 2 3 3 2 2 3 2 Que los cumplas feliz En tu día dichoso Que los cumplas feliz Bueno, nos despedimos de Mister Los Mitos Gorditos, lugar recomendado ¡Nos vemos! ¡Chao!